Libros que de niño me dio mi profesor Juguetes que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor Juguetes que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere Que si mi amor se muere, que mi amor es con pasión La segunda me dice que te espero Porque mío solo es tu corazón La segunda me dice que te espero Porque mío solo es tu corazón Y las cartas que me robes Yo la espero como lo ve Mas yo sé que no la mandará Tu recuerdo no es de soñar Y mejor te voy a despertar Y que sea feliz donde estás Hoy, hoy, hoy Y que sea feliz donde estás